A nadie le gusta perder, es lógico. Haciendo un análisis frío de todo esto, creo que Independiente jugó un buen partido. Ellos tuvieron una pelota parada, pudieron concretarla. Nosotros erramos el penal y un par de situaciones de gol. No la pudimos meter y después, bueno, se nos hizo cuesta arriba, después con un gol en contra. Intentamos por todos lados, como siempre, y no pudimos. Pero hay que seguir laburando. Este grupo está fuerte. Y hay que seguir laburando de la misma forma y doblagando trabajos para salir adelante. Se despejan todas dudas con lo que decís. Hay que seguir laburando pensando ya en Atlético Tucumán. Seguir siendo el técnico Independiente, porque se hablaba mucho aquí abajo. No sé quién puso en duda eso. No sé quién puso en duda eso, Marcos. Seguís con fuerza, ¿no? Sí, por supuesto. Viendo cómo trabajan adentro de la cancha, con el ímpetu. Si ustedes ven y a la leyes en el partido, creo que Olimpo no hizo nada o hizo muy poco para ganarlo. Y se llevan mucho más de lo que vinieron a buscar. Pero bueno, hay que seguir sobre estos pasos. Y bueno, vamos a salir de esta racha. Ya ves cómo manejar estas situaciones. Ya viviste otras también en el torneo pasado. Por eso te encontrás con mucha fuerza y sobre todo el plantel te conocí mucho cómo laburás. Seguro. Lo que más tranquilidad te da esto es que vos tenés un grupo de personas que luchan de la misma forma. Entonces eso te da la tranquilidad. La fuerza me la dan los jugadores. Y los partidos, como este. Un partido como este que tenía un Independiente yendo a buscarlo. Lamentablemente llevamos tres partidos derrotados y creo que no lo hemos merecido. Por eso yo creo que es el estado de ánimo y todo eso. Pero evidentemente Independiente va a salir adelante. Claudio, para hablar de fútbol, ¿cómo viste una defensa nueva en este campeonato? Y también cómo viste que trabajó tu equipo en la ofensiva. No, defensa nueva no. Lo único que entró fue Pautazo. Vera y Esbutorio ya lo habían hecho. Creo que hubo un buen trabajo. Independiente controló el partido. Tuvimos la mala fortuna que nos concretaron de una pelota parada y nada más. Yo creo que después Independiente hizo un buen planteo y fue a buscar un partido como lo hace siempre. Uno conociéndote sabe que no hay nada que te deje tranquilo por la derrota. Pero el primer tiempo que hizo Independiente fue muy bueno con respecto al partido con Chicago. Sí, seguro. Seguro que fue muy bueno. Te cometieron penal. Tuviste la mala suerte. ¿Qué pasa en un penal? El penal lo puede hacer, lo puede errar. Eso está en los papeles. Pero el equipo siguió buscando. Nanía tiró uno por arriba del travesaño. Diego estrelló un cabezazo en el travesaño. Nunca bajaron los brazos y siempre fueron a buscar. Lógicamente que cuando uno está en desvestaja se acrecenta la posibilidad para el otro equipo porque te desnudas en el fondo. Pero creo que Independiente tuvo mucha vergüenza y tuvo mucho honor para ir a buscar por lo menos el empate. ¿Cáde y fue otra la actitud respecto al partido con Chicago? Sí. Yo creo que la actitud que ha tenido este equipo a lo largo de los 32 partidos que llevo siempre ha sido buena. Podríamos haber jugado mejor o peor algún partido pero la actitud siempre fue buena. Contra Chicago tuvimos a lo mejor un bajón futbolístico pero la respuesta que siempre nos ha dado anímica este grupo es siempre la misma. Por ahí no tienen la confianza de los resultados. A eso hay que sumarle en el partido con Bánfilo de José Dala, en este partido lo del penal. ¿Conspiran por ahí también contra el rendimiento? No, no es que conspiren. Son cosas que te pasan en este fútbol. En el fútbol hay lesionados, en el fútbol hay expulsados, en el fútbol tenés un montón de cosas. Y en el fútbol tenés momentos donde vos estás para ganar un partido y en lo menos pensado o en lo inesperado te meten un gol y tenés que salir a trabajarlo de la forma que no habías pensado y bueno, terminar jugando un partido de esta forma. No hablaste la semana, pero ¿cómo tomaste toda la situación del lunes? ¿Por ahí todo ese run run que se hizo? No, yo creo que el run run fue un comentario inoportuno de alguien que quería llevar noticias a algún lugar pero no hubo el lunes, no hubo el run run, no hubo nada. Nosotros seguimos el mando de este equipo y nada más. Claudio, le echaste la culpa a la suerte de lo futbolístico, de lo táctico, de tu responsabilidad. Le echaste la culpa a quién, perdón. A la suerte también, que es cierto, independiente de tu algunas situaciones, pero digo, ¿desde lo táctico te reprochás algo? ¿O le reprochás a los jugadores? No, no, absolutamente nada. Salió el partido que habíamos pensado, creo que lo controlamos bien. Crecimos mucho por el lado derecho, hicimos mucho daño en el primer tiempo por el lado derecho, pero bueno, cuando encerrá los goles por ahí pagás caro y hoy fue eso. Pagamos caro no poder haber convertido antes. De todas maneras, ¿esto no te pasaba en los primeros partidos de campeonato? ¿Por qué? No, digo, en los primeros partidos de campeonato, con la racha positiva que tuviste, que tuvo el equipo... Si nosotros hubiésemos hecho un gol, el partido hubiese cambiado totalmente el trámite y hubiésemos sido nosotros los que manejábamos todos, pero bueno, tuvieron ellos la suerte de poder convertir en el momento menos pensado, donde no lo merecían, por así decirlo, y bueno, tuviste que salir a trabajar un partido distinto. ¿Hay alguna autocrítica, Claudio? Sí, autocrítica tenés siempre. Evidentemente si perdés un partido es porque hay algo que a lo mejor no te salió bien y tenés que corregirlo, pero hoy por hoy actitud fue muy buena, tuviste buen juego, tuviste situaciones de gol, no se te dieron y terminaste perdiendo un partido. ¡Gracias!